¿Quién está aquí? Solo tiene 5 balas A ver si tengo balas en la otra Tengo 5 de cada una, bueno Bastante bien, eh Voy a poner 4, ah mira Podés poner 5 balas Yo tengo 160 Yo tengo 5 balas Pero ahora voy a llegar No te preocupes, Elena Digo yo Vale, un segundito Que estoy Estoy compartiendo Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Vamos Aquí Richita, richita Y otra vez ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola Ami, que bien tenerte aquí. Iba a decirte, ahora me sigues. No, no, pero gracias por el... no me acuerdo como se llama cuando te pasan hacen que por aquí. Sí, sí, eso mismo. ¿Cómo era? ¿Cómo que se llama eso? ¿Alojamiento? Eso. 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 Dios, esto no sabía. Ojo, acá, eh. Ah, vale. ¿Qué pasa? Acaban de empezar haciendo lo que estábamos haciendo. ¿Te acuerdas? Claro. Ahí vienen. Si no limpiamos la tienda, no nos dejan subir. Exactamente. Vale, vale. Hay que tener cuidado aquí. Tengo pocas... recién nos dimos cuenta. Tengo pocas balas, y eso va a ser, este... ¿Aquí hay balas? Acá hay balas. ¿Vale? Vale, vale, vale. Y estaba el spray allí, que lo voy a coger. Hay un spray por ahí, muy lindo, muy lindo. Ah, ¿ya lo agarramos? ¿O no? ¡Opa, opa, amigo! ¡Cuidado! ¿Qué me disparas, hijo? Está aquí, está aquí. Mira, acá no hay nada, está lleno de... 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 ¡Oh! De balas. ¡Cuidado con ese, Elena! La puntería, la puntería. ¡La puntería, madre mía! La pan... la pantería. ¡Cuidado, Elena! No hay nada. ¡Entra uno por ahí! Los puntitos de habilidad. Bien, ya los maté. ¿Sabes que podemos salir? ¿A dónde? Sí, no, pero para. Fuera de la tierra. Vamos a controlarlos acá con esto. Ah, no. Pensaba que podíamos salir. Ah, no se puede. Ah, podemos agacharnos. Interesante. Sí, ayer dijiste cómo se agachaba. ¿Cómo se agachaba? ¿Cómo se agachaba? Eh, no, no, no. Que podemos agacharnos en la ventana. Ah, mira qué bueno eso. Eso por entrar, gilipollas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien el otro lado? Me ha dado por el otro lado. Bien, porque estamos controlando todo. Eres gilipollas, tío. ¡Hola! Ya se nos ha colado otro. No es por nada, pero tenemos aquí una ventana que está completamente... ¡Mira! No hay nada. Pues yo tengo un problema acá, de zombies. De aquellos. O sea, que hay varios. Pero controlado, todo controlado. Hay muchas balas acá, eh. Pues a la ir a por ellas. Es que aquí... Bien. Vale, buena historia. ¡Hola, mi...! ¿Ah, sí? ¿Estás cenando ahora? Que pronto. Que aproveche. Buen provecho, entonces. Eh... Muy feo este tío. Oh, oh, muy feo la actitud. Muy feo la actitud. Muy feo la actitud. Yo si fuera Leon. Vete, vete, que te comas. Oh, le volé la cabeza a uno. Yo también, a dos. Dos headshots. No, no, no. No te vuelvas loca. Permiso, que voy a agarrar balas. Ahora, otra vez. Y vuelvo a mi lugar, porque... Vete a tomar por el culo. Voy a aportar balas de aquí. Yo te recomendaría que venías a coger todos los puntos que hay aquí. Ya los agarré. ¡Opa! Tampoco se acaba de ponerse así, eh. Jejeje. Ahí yo le pegaría un tiro. A él... Jejeje. Uy, fue sin querer. Acá tenemos que pegarle en los puntos débiles. Que es el corazón. Cuidado. Ya. Estuve haciendo balas, bombas... Uy, ahí viene. Ah, no. Es uno normal. No, acá viene, acá viene. Sí, sí, pero que yo le estaba disparando a uno normal. Venga, enseña. Enseñanos. ¿Qué tienes? ¡Hija de puta! Bien, parado. No puedo cambiar el arma. Entré en estado de pánico. Le podemos hacer la jugada por acá, eh. Sí, pero el problema es que está, que no enseñe la mierda. Tiene que enseñar el corazón, maldito. ¿Murió? No, está ahí. Hay que matarte. Mierda, no he podido. Ahí lo mataste. Y ahora viene el gilipollas del fondo. Lo mataste, lo mataste. ¿Ah, sí? ¿Lo he matado? Sí, sí. Es que hay que tumbarlo primero. A ver. Y una vez tumbado... Sí. ¡Ay, mira! Otra vez, pero me han muerto. Necesito curarme, eh. Cúrate. Pará, que estoy con uno. Ahí voy. Me estoy curando, me estoy curando. ¿Estás bien? Sí, de yo. Ah, pero yo estaba acá. ¡Oh! Me he agarrado a mí. Voy a ir a buscar puntos. Y balas. ¿Has visto qué carta he tenido? Sí, sí. Se atreví. Gracias. De nada. A ver. Creo que en principio ya, ¿no? Creo que ya. ¿Necesitas curarte? ¿Algo? No, no. Yo estoy ya tope. Ah, está. Yo no estoy a tope, pero bueno. Uh, tengo 97 balas. Yo no tengo... Bueno, ya estamos, eh. Gracias, gracias. Mira, ayer parecía difícil esta parte. ¡Viene el viejo! ¡Que viejo hijoputa! ¡Que viejo hijoputa! ¡Que viejo hijoputa! Ahora ya sé en tu cara. Ahora te voy a matar, viejo maldito. Oye, tía. No hace falta que corra. Me va a ver pegando conejas. Tranquila. Es muy nerviosa ella. Eh, Elena. Elena. Pssst, pssst. Elena. Esta está infectada, te aviso, eh. ¿Cómo? Ella está infectada, me parece, eh. Pues probablemente. Mira una planta. Uh, ¿dónde? Mira balas. Uh, Elena. Uh, mira una bomba. Uh, un zombi. Uh, tiene bomba, tiene bomba. Uh, balas. ¿Dónde? ¿Quién? Un zombi. Ah, me tiro este ácido radiactivo. ¿Has visto? ¿Has visto quedarte? No, no puedo ver porque estoy en plena... Ah, me mataron. ¿Dónde? ¿Dónde estás? No, no me mataron, no me mataron, no me mataron. Ay, joder, me asustado. Yo voy corriendo ahí a tres partes. Oh, mira. Mira quién llegó. Opa, creo que lo maté. Oh, creo que lo reventé. Sí, sí, lo reventé. Uh. Mira ese cabrón. Ojo que entra uno por la ventana. Le eché una contra. Me ha dado balas. Voy agarrando todo. ¿Qué hace este otro? Arregla el coso, muchachito. Opa. Opa. Balas. Las balas son fridas. Es una voz. Ojo, este entra. Uy, ¿y esto? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Auxilio? ¿Y eso qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ya está, eh. Sí, sí, pero ¿qué pasó? No sé, algo ha explotado. ¿Otra vez? Otra vez. Para, para, estoy parado en un mal lugar. Creo que me da, me da, me da una corriente el coso que estoy parado. ¿O qué mierda? Necesito curarme. Júrate. No. Yo estoy matando zombies aquí como una loca. No uses las pastis todavía porque las podemos caminar con... No, yo soy un spray. Ya lo maté. No, yo estoy bien. No, que ya lo maté, dije. Ya lo maté, dije yo. Yo estoy bien ya. Es que ahí parado sabes que te da electricidad el coso. Toma, cabecita. Ya está, toma por culo. Casi es mejor tumbarlo y darles con el... A veces sí. Mira una planta. Ah, no. ¿Dónde? No, no. Espera que aún queda uno. Mira esa contra, eh. Eh, sale pedido en la cabeza. Uy, cerraron con un zombi adentro. No puedo detener aquí. ¡Vamos a la próxima ruta! ¡Vamos, chicos! Ahí en la mesa. Joder. No se puede correr. ¡Bueno! 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 ¡Gordo! ¡Bueno! ¡Es América! ¡Uah! ¡Ya los aparta! ¡Ay, que no puedo salir! ¡Ay, que tonto que soy! ¡Gordo! ¡Corre! ¡Uuuh! ¡Me la dio! ¡No puedo salir! ¡No puedo agarrar mi arma! ¡Cuidado! ¿Qué estás haciendo? ¡Cuidado! ¡Vaya falleta, perdón! ¡Ay, que cuidado por mí! ¡Cuidado, que va por ti! ¿Tú estás gordo? Aquí es, en una esquina. Ya lo tengo, lo tengo. Una por mí a saco. Eh, distráylo, distráylo. Tengo una escopeta, ¿sabes? ¡Lo tengo! Mira, yo no podía mezclar. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Me gusta del gordo, ajero. Lo maté, lo maté, lo maté. ¡Listo! No me he dado la gana, que estoy cogiendo cosas. Adiós, gordo. Espera, ¿qué ha dado el gordo? ¿Qué ha dado el gordo? Puntos. Bueno, puntos, como nunca. Vamos a combinar... Vamos a... ¡Uy, este! ¡Cuidado, Elena! ¡Hala! ¡Oye! Estaba yo ahí... ¿Pero, che? ¿Qué, qué? Combinando mis movidas y... ¿No ha visto...? Sí, sí, sí. ¿No ha visto al loco? Ah, al coso azul todavía, yo tampoco. ¡Uy! ¡Ay, le arre el tiro! Vamos, vámonos. Es que no podía coger la plantica esa, Gaby. ¿Cuál? ¡Ah, la planta! Arriba, arriba. Espera, que quiero ver... Que aquí hay un almacén. ¿Hay algo? Granadas. ¿Dónde? Joder, en el almacén donde está el abuelo. Uy, señor abuelo. El abuelo tiene... El abuelo tiene... Tiene la verdad, ¿no? Vamos. Seguimos. Ya no hay nada. Punto de control. Juevalo. Espacio. No hay nada, ¿no? Vaya día. Vaya día, ¿no? A poder romper el cristal. Hay un zombi aquí, ¿eh? Hay varios, por lo que veo. Sí. Solo unos pocos, te digo. ¡Oh, el arma que tiene el viejo! Yo la quiero. ¡Uy, señor! Creo que te la vas a poder quedar. Sí, señor. Yo le ayudo. Todo el mundo ayudándote. Venga, pues me quedo yo. Se la quita. ¡Gordo! Hay un gordo. Oh, mierda. No lo había visto. Ah, un gordo y uno de los de corazones. Los de corazones. Primero gordo. Ahí, dale. No tengo más balas. ¡Wow! Se hagan de ahí la puta madre. ¡Wow! Esto ya está a muerte. Falta el gordo. Ya está. Le tiré una bomba a las personas. ¡El maldito! ¡El maldito! ¡Lo maté! ¡Oh, una planta! Ya está, muerto. Una planta de acá, eh. Elena, ¿todo bien? Oh, ¿quién me pegó detrás? Ah, viene el piso. Capaz que ya la agarraste. Hay que salir de acá, ¿no? Nos vamos por acá, ¿no? Pero hay que balzar, ¿no? Sí, sí, por acá, por acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Elena! ¡Ah, no! Es una persona. Ah, mira. Me hago el que cuido todo, ¿viste? Esto no va a salir bien. Perdón, me llevo aquí. Esto no va a salir bien. Estaba claro. ¿Se oye bajo aquí? ¡Oh! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Ah, el arma del viejo! ¡Ah, el viejo muerto! ¡Dale, dale! Te recordaremos. ¡Ah, listo! ¡El gordo es, eh! Se acaba de escupir algo. Sí. ¡Wow! ¿Quién me escupe? ¡Ah, por eso está muerto también! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Esto está saliendo mal! ¡Ay! ¡Yo también estoy muerta! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Mate al gordo! ¡Justo cuando tú moriste! ¡Eh! ¡Te salvé la vida! ¡Te salvé la vida! ¡Jejeje! ¡Qué! ¡What the fuck! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Estabas muerta, pero bueno... Viste que las... ¡Las! ¡Oh! ¡Hemos acabado el capítulo 1! Tiempo, 1 hora 46 minutos. Rango B. Bueno, A, B. No está tan mal, ¿no? Es que te han muerto 7 veces y yo muerto 3. ¡Precisión! Rango B. Bueno, Rango B. Yo he tenido poca precisión, lo sé. Bueno... A ver... ¿Qué pasa si no lo veo? Y el amigo derrotó a C. La verdad es que hemos derrotado más o menos. ¡Mira! ¡Ah! ¡Tenés comparación! ¡Qué bobada! ¡Qué bobada es! ¡Bien! En comparación, bien. Bien. Rango B. Prende el capítulo 1. Comprar nuevas habilidades. Ahora sí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Arma de fuego nivel 1. Sí, yo creo que sí. Comprar esta habilidad C. Y voy a comprar... A ver... Bueno, ya no me quedan muchas. Corto aquí las armas de fuego. La fuerza durante combates a corta distancia. La hija ante el daño recibido. El temblor de la mano al disparar está guay. ¿Cuál? Mal recurso eso. ¿Solo te puedes poner 3? Sí, parece que sí. Bueno, no me queda dinero para comprar otra. Vale, no me voy a poner. Compré armas de fuego nivel 1. Ah, pero es que si solo tenemos 13.000. Claro, yo no veía. Por la cosita de grabación. Ja, ja. Me quedo con 450 pero me he comprado... Fijación... y Melee. Salir tenemos que volver o qué? Ah, porque tengo que esperarte off, ¿no? Ya está. Ya está, ya está. Bueno, veis que capítulo de arranque... El último costo azul lo vemos. O a la partida y... y al fin. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? A ver, se me marea esto. ¡Opa! El virus ha infectado el 90%. Sí, eso ya lo habían dicho. Solo 70.000, creo que estás muy equivocada. ¿Cómo? El 90% de la población son 70.000 habitantes. Todo el caso de este pueblo, de mierda. Es igual que Rancón City, y sí. Tengo que saber qué está en esa catedral. Tengo los jefazos respirando en mi nariz. Los jefazos. Elena, Elena, soltad lo que sabes. Se está callando. ¡Vamos, Elena! Mira, ella dijo algo. Este debe ser. ¿Cómo se llama? Este tío es malo. O sea, tiene cara de... mala gente. Ese es cabrón. Opa, el pelado tiene gar... tiene este... ¡El pelado! Ese tiene el cabrón. ¡Buah! ¡Ah, otra vez! ¡Que les encanta chocar los autositos! Les encanta voltear los coches. Ah, esta parte está en la... En el intro... Jejeje. De mi primer coche. ¡Oh, no! Por cierto. ¿Has sacado ya el... El nuevo trailer? He sacado... He sacado el primer capítulo de este episodio. Lo que no he sacado es el trailer de Green Hello. Porque no lo he terminado. Bueno, ya están todos muertos. Bueno, ya están todos muertos. Bueno, bueno. Eh... Están todos muertos. Sigamos nuestro camino. Jejeje. Ay, no tengo balas. No, no teníamos que recargar. ¡Yo también! ¡Estoy fuera de balas! ¡Waah! ¡Para atrás, para atrás! No puedo para atrás. ¡Saca esa escopeta que Dios te dio! Ah, saqué la escopeta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jejeje. Básicamente, sí. ¡Polimpiaaaa! ¡No, no! ¡En serio! ¿Ese camión? Pero, es que todo el mundo no sabe conducir en este juego. No, nadie sabe conducir en este juego. ¡Elena! ¡No! Te agarro. ¡Ahí! ¡Me hace falta! ¡Canción! ¡Puki de Deadpool! Esto es pura, pura acción. Y elena y Leon no se hacen nada. Ni un rasguño. No, verdad, ni un rasguño. Es increíble. Te duele la tripita. ¡Ay! Me duele la tripita. Jejeje. A ese hay que salvarlo. ¡Oh! Te voy a salvar, pelado. No, bueno, no. Fue un puto. ¡Uy, no! Está lloviendo. Y mi peinado se me va a salir. El brillo. Jejeje. Tengo que pedirte otra vez. Otro spray. ¡Elena! Sí. Elena. Tú sabes cosas. Tú sabes cosas, Elena, y no quieres contar. No, no. Me huele bien. No, no. ¡Elena! ¿Estás bien? Sí, sí. Re bien. No, gracias a ti. Uy, un cementerio. Uy, cementerio. Segundo capítulo, eh. Y aquí estamos, vivos. Vivitos y coleando. ¡Ay! ¡Que me quemo, Elena! Elena, trajito. No tengo más. No tengo más spray. ¿Cómo que no tienes más spray? Para mi cabello. Para mi cabello. Jejeje. No, no pasa nada aquí. Que no llevas bien. Que tengo solo nueve balas. Y yo tenía noventa y pico en el bar. Yo tengo ochenta y ocho y tenía ciento sesenta. Así que imagínate. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Hay bichitos por acá, eh. ¿Y estos con palas? ¿Eh? Son trabajadores. ¡Oh! Esto te pasa por acelerarte. Si se estuviera quieta a lo mejor hasta le pondréis. Es que... ¡Tócate! ¡Le saco la pala! Uh, balas. ¿Dónde? Eh, acá dejo. ¡Oh, oh, oh! ¡Me caigo! ¿Qué haces? A mi solo me ha dado punto la pérdida. Sube, anda. Sube. Hay trampas. ¡Oh, oh, oh! Casi me caigo. ¡Oh! ¡Con estos muertos! Esta sí que me ha dado balas. Mira que bien. A mí me dio puntos. Vamos a seguir por acá. ¡Oh! ¡Un cuervo! Si estoy buscando por si hay plantas y eso, ¿sabes? Sí, yo estaba viendo eso. Uy, mira, aquí tenemos otro amigo. ¡Oh! ¡Me caigo! ¡Me comen! ¿Dónde? En un pozo. No lo sé, yo te veo bien. ¡Hala! ¿Que te comen? El camión ahí me comete. ¡Toma! 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 Yo me juro. Lo siento que mi falta de precisión no es que tenga falta de precisión sino que cuando estoy disparando, el DOFLOC mueve. ¿Dónde estás? son el voy a volver un poco atrás porque dejó una parte por revisar por el que no lo que podía la vuelta a caer en serio si otra trampa ya no me ha caído en una sola vez cómo te puede haber caído tú todas esas no sé pero un me refresqué no desde luego una por parte de la y ese rayo me quemó la computadora pp no viste ese rayo oba lucha libre el l estaba matando a uno no pasa nada no pasa nada mira balas donde uuuh que rico mas balas allá hay algo puntos malditos puntos yo iba a mirar a ver si había algo aquí y de repente como boom un rayo a ver si tengo yo plantas a ver yo tengo tengo pero es que quiero buscar más tengo pocas yo tengo 7 y tengo 3 3 3 de vida a ver espera acércate a mí y nos curamos uno cada uno y así nos subimos venga cúrate venga cúrate espera vamos a matar a este ya está así nos curamos un poco los dos toma mira balas toma hijo de tu madre hijo de tu madre oh una granada dejo este ah si? y balas donde? bueno aquí dejo una granada aquí 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 atrás no te veo atrás dulce ¿Dónde? Bueno, había dejado por ahí una granada, pero... Opa Mira, aquí hay otro Ah, otra vez Mira que le gusta, ¿eh? Que salvada El bocado me la ha pegado Opa ¡Oh, cuidado! Ese disparo ha sido muy random Y ha sido sin querer Sí, sí, pero he acertado ¿Es por acá? Ah, he acertado Es por acá, por acá ¡Uh! A ver, siguiendo el camino deberíamos llegar O para que no... Yo me desvío porque quiero ver si hay alguna cosa para coger Pero hola, con este bicho Ya debería, es un cementerio, pero... No creo que haya muchas cosas, pero... No, pues vamos a llegar Muchos zombis Muchos zombis Y bueno, los zombis de Jankos Eso sí Ah, acá estás Es por allí, ¿eh? Sí, es por acá Yo estaba matando... Voy a mirar balas Matando zombis Me he dejado uno detrás, seguramente venga en algún momento Ah, porque tenemos que ir a... ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! Sí, un bicho Eso es un cuerpo ¡Toma! Uh, balas No, a mí me ha dado una bomba el control remoto y no puedo cogerla Oh, qué mal ¿Qué es lo que hay acá arriba? ¡Perro! Estoy ocupada matando a otro ¿Otro qué? Un zombi Un perro mate eso Técnicamente, esto no debería ser posible Porque estos llevan mucho tiempo muertos No pueden... ¿Cómo están todos vivos? Y tienen pala y todo ¿De dónde sacaste la pala? No te digo Y están podríos No tienen mucho sentido, pero bueno Puntos Porque los cadáveres recientes lo entienden Acá tienes algo que maté un perro Vale, pues Yo voy a mirar esto primero Está cerrado Aquí hay una cama Medicina, sí Bueno, por ahí hay algo Ahí en dónde estás Una granada incendiaria Dos Aquí hace falta... ¡Hueva! Casi ¿Qué te pasó? Pues que hay un zombi Míralo Acá Me ha tirado la pala Y ha fallado Ah, acá hay que abrir Ahí va, si ya estoy a tope de balas Ah, yo no ¿Hay balas? Ahí había balas Se ha soltado el zombi Seguro que para mí son puntos Sí, ¿verdad? ¡Oh! Ahí va, perro ¡Corre, perrito! ¡Corre! ¡Se libre! ¡Se libre, hijo! Está la llave por ahí Ya me he tropezado No, hay un cadáver Y me he tropezado con él Creo que la tiene el perro Ah, sí Ay, perrito, perrito Estaba claro que la iba a tener el perro ¿Y por qué la tiene en el diente? ¡Ven acá, perro! ¡Pero, perro! No, la tiene en la boca En la boca ¿Por qué tiene en la boca? ¡Perro! 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 Ahí está Espera, que ya que estoy Voy a recoger balas Que me he dejado balas aquí Porque estoy a tope O sea, no es broma Tengo 150 balas Sí, sí, sí No sé por qué No me deja coger más ¡Olé! Dejame lo mejor porque A ver, espera, espera Lo mejor porque estoy a tope de ¿De qué? En despacio Y solo te deja llevar 150 balas ¿Solo? Yo tengo 44 A ver, no, no Cada hueco Cada hueco de tope de balas Con 150 Una vez llegas a 150 Coge otro... Pero, Chessy, el terrible tiro le pegué Ah, vale Iba a salvarte Pues eso, entonces Solo tenía para... Solo tenía un hueco ¡Joder! ¡Va a ser! ¡Pero maldito! Bueno, ya... Joder contigo A ver qué deja Elena necesita... Elena necesita gafas ¿Qué le pasa? Pues que... Da en el aire... Da golpes en el aire No tengo curación Voy a tener que curar ¡Uy, hay perro! ¡Había! Hay algo atrás de tuyo Acuérdate que... En 20 minutos hay que dejarlo, ¿eh? Sí Cuando grabe ahora ¡Perro! Ya me imagino yo que va a guardar esto Está el perro Está atrás tuyo ¿Ves como Elena necesita gafas? Viste, tengo que pegarle los tiros ¡Perro! Y ahí su dueño ¡Ay, no tengo balas! ¿Cómo puede ser que yo vaya a tope de balas? Y tú no lleves ni... ¡Me mataron! El perro me mató porque no tengo... Bala ¡Uy, un sope detrás! Ya no A ver, ¿dónde está el perro? ¡Opa! Venías a por mí, ¿eh? Cuidado que viene otro ¡Uy! Toma esa Súper contra Bien Bien, bien Estaba atento, ¿viste? ¿Y el perro, maldito? Vio perro, ¿eh? Allí está el perro, míralo No, no, que hay otro perro ¡Hala! ¡Me pilla! ¡No, bicho! ¡No, bicho! ¿Dónde estás? ¡Otra vez! ¡A ver, se me mata! ¡Hostia! Espérate que no tengo vida Te salvé ¡No, ven acá, ven acá! ¡No te cures! Te voy a curar Nos curamos los dos con un spray Vale, a ver Voy a usar el spray, ¿eh? Ah, sí? ¡Qué lindo! Porque tengo ocho Y voy jodilla de vida Ah, pero solo puedo usarlo contigo ¡Oh! Ah, no, ya Vale, ahí está ¿Qué? ¿Lo usaste sin mí? Es que el spray Te lo he hecho a ti Te dame, de vez Lo he hecho a ti Ya sé Yo necesitaba el spray Que me quedaba medio el corazón Yo me... a mí me queda uno Pues ven, curate Ahora después me cura No tengo curación No tengo un spray también No tengo curación ¿Tienes un spray? Uno solo Pues usalo, yo también tenía uno ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Ele, no, tranquila! Ya tengo... A ver si hay algo acá Ahora vamos a ver Bueno, vamos Vamos rápido Pues eso Que... Ojo Igual que lo he usado yo Ahora lo uso ¿Te has dado cuenta De que... Joder, me saldrá ¿Qué haces? ¿Te estás entreteniendo? ¿Ves? No, sigo, sigo En el Green Hell Teníamos un montón de latas guardadas Que se han quedado sin usar Ah, sí, ya la vamos a usar, eh No, ¿por qué? Lo peor es en el Forest En el Forest guardamos un montón de... En el Forest tenemos muchas cosas Aparte de lo que tenemos en el Forest La casa es interminable El mirador Está cerrado Hemos abierto lo otro, ¿verdad? Vale, sí ¿Tú tienes la llave para abrir eso? Sí Yo ya voy, eh La estoy abriendo Voy, voy, voy A ver si guarda acá ¿Y? ¿En marcha? Vamos Ahí está No puedo Ahí Ahora, vale, ya ¿Qué? Si no lo hacemos entre los dos, no ¡Oh! ¡Hueva! ¡León, eh! ¡Hala! ¡León, ¿qué haces? ¡León, ¿qué haces con tu compañero, huevo? ¡Joder! A ver cómo el vago A ver cómo cojones me voy contigo Vale, pues Ala, ya sabes lo que tienes que hacer ¿Qué tengo que hacer? ¡Reunirte conmigo! ¡Elena! ¡Ese iba con un bachete! ¡Compañera! Bueno, no, con una espada ¿Pero qué cojones? ¡Oh, samuráis! No, no, pero no katana Sino... Sino espada Eh... La india No me acuerdo cómo se llama la espada india ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Me mataron porque me olvidé de curarme Te dije que te curaras con el spray Yo no te puedo ayudar ahora No, creo que... Estás solo No sé si me curo solo No No, 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 tú no Hijos puta No, no, no Tú no Hijos puta, no Ven aquí Que te mate ¡Joder! Que no puedo Ha muerto He muerto Sí, ¿sabes cuál es el problema? Me he encontrado justo Justo, justo un cabrón de esos ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no tenía No me había curado ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Que nunca me había curado yo Vale, pues vámonos Hay que reunirse, ¿eh? Hay que reunirse Tranquilamente Tengo toda la vida No preciso usar Mira este El de la... El de la puta espada Bien Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos ¡Compañera! Vale O sea, que había ido sin querer Por el buen camino ¿Dónde estás, compañera? Mira, otro Con una espada ¡Ay! Que sí, que sí Que hay de espadas Pero no deberían tener espadas No, que no, que no Además este ha salido de la nada Porque Ese es un callejón sin salida Bueno, pero no sé por qué ¡Oh, no! Vale, pero ahí tengo que ir Por aquí Pues a ver Ah, no ¡Cabrón! ¡Sube aquí, hijoputa! ¡Bien! Apareció uno de los que tiene La garganta Los gargantulantes Sí, que está corriendo Que se escapa ¡Eh! ¡Jejejejeje! Que ya voy, Elena Que ya no sé de dónde es el camino Venga Hijoputa Se llama la carita No me jodas Ah, vale, vale ¡Una planta! Casi Otra puerta cerrada ¿Y esto? ¡Joder! Me he perdido todo el laberinto Porque estaba yo ocupada Persiguiendo ¡Ay, que me muero! ¡Que dónde estás! A ver si puedo ir por acá Por acá no puedo ir Bien Yo creo que ya he llegado, eh ¿Ah, sí? Sí, yo ya he llegado ¿A dónde? Pues a dónde Tenemos que ir ¿Hay que ir a algún lado? Sí, no ves el objetivo Sí Pero a mí no me... ¡Uy, va! Es por acá Muy bien Pero vaya a espada Cómame, tío, el hijoputa Ya me puedo poner Vale, a ver Estoy yendo hacia ti, eh Ah, pero mi puerta está cerrada Seguramente tú Tienes que abrir esta puerta ¡Ah, mierda! Otro hijoputa De estos que invocan Mátalo, hija Mátalo Eso estoy haciendo Es que corre de mí Mátalo, Elena Mátalo Acá tengo problemas Pero ya solucionados Claro, tú tienes que abrir la puerta Oye No puedo, espera Ya sé, ya sé Yo estoy esperando Si es que estoy al lado Y eso es lo peor Sí ¡Ah, joder! Anda, ¿y este? ¿Con cadena? ¿Con capuches y cadena? Hola Hola Hola, ¿qué pasa con esta puerta? ¿Qué cojones haces aquí? No es ahí ¿Ah? ¿Quieres venir para acá? Es por aquí Esa puerta está cerrada Vale, pero es que no es por esa puerta Ya sé Pero eso te estaba esperando No, por aquí no Uy, que viene A ver que suelta este Punto de habilidad Ah, hay uno atrás ¿Qué? ¿Qué? Mira, me estoy mareando ya Hay uno atrás Ya me he perdido Balas Las balas son buenas ¿Dónde? A ver, que estoy buscando Por donde era Ahora, ¿dónde fui? Pero espera, espera ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada Por aquí Por aquí es Exactamente Por aquí era Y ahí era un puto Au Guayazo Ala, toma tu espada Toma tu espada Au, una planta, tío ¿Dónde? A mí me dio planta ¿Dónde? El muerto Ah, pues la mira me ha ganado ¿Eh? ¡Ah, cuidado! ¡Me muero! Voy, 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 voy Aguanta Oh, desde el piso lo maté Que me he olvidado de curarme aún Cúrate ya Me tendré que curar Toma Joputa Ahí, con uno de vida me da Con dos, dos de vida Vamos, vamos Bueno, tres de vida A ver, acércate a mí Gracias ¿Vas a ir a la catedral conmigo o qué? Sí, vamos Vamos a la catedral Y aquí va a guardar seguramente El doctor Luis es el único que hace cosas aquí ¿Sí? ¿Cómo que el doctor Luis solo hace cosas? Sí, claro Uy, mira Que no hay nada ¿Dónde? Pintaja Uh, cajita Esto no me gusta A ver, que hay más cajitas por ahí Hay más cositas A ver Hay zombies Uh, balas Vale, perfecto Pues ya podemos entrar Pues entremos ¿Te has fijado que no nos hemos mojado ni un poquito? No Estamos mojados Sí, mira Solo veo mojado Ah, no me rompas un poco los cojones Sí, solo nosotros, tío ¡Qué mentiroso, Leon! Cuidado con ese Uy, que cargo Recargo Todo controlado Afuera De la iglesia Una planta Balas, balas Cuidado, Elena Toma, maldito Bien, balas Toma Decías que había un cuchillo, ¿no? ¿Eh? Creo que yo tengo una escopeta ¡Ojo! Viene el gritón Porque yo no tengo cuchillo Ala, vaya 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 puta Oh, maté, maté el gritón Maté el gritón Maté el gritón Oh, oh, oh ¿Y esto? Oh, va El cura El predicador El gritón ¡Ojo! ¡Que no tengo balas, que no tengo balas! Mátalos a hostia Tienes un cuchillo Yo no tengo cuchillo Ah, ¿no? No, yo tengo escopeta Gracias 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 A mi compañero Ah, es de estos ¿Qué es eso? Eso Ya está Ya la voy ¡Ojo! Sube, sigue uno de los gargantulántulas Ah, está apuntado El gargantulántula ya lo maté No lo dejes subir No lo dejes subir ¡Ábrelos, hijo puta! ¡Hijo puta, abre la puerta! No lo dejes subir Mira, ven No lo dejes subir, Briss Mira No te preocupes No te preocupes Mira, cuando se suben Disparo Y afuera de la reja Que suban si quieren Tengo granadas Sí, yo también Pero no quiero usarla ¡Oh! 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 ¡Entró uno! ¡Vamos, anda! ¡Oh! 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 Ya no, vámonos ¿Pero qué haces? ¡Que no puedo! ¡Que no me dejes! ¡Ah! ¡Oh! Ahora ya sí que nosotras Uy, ¿eso? Mierda, que me muero, que me muero ¡No! Toma Que nunca me curo Hay que distraer a estos locos Vale, a ver Hay que distraerlos para acá Es que hay un hipoputa de estos Que invoca Tráelos para acá, tráelos para acá Está listo Toma Ya vamos Para que estoy agarrando cosas Cura Ya, ya Ya va, ya va, hijo Está como el polvo El asete Es que yo no me he curado Una hay que guardar recursos y aquí espero que se guarde porque bien Elena esa es mi Elena cambio de cara Elena de repente en la imagen oh señor Preacher oh venimos escapando que pensaba que era Superman Superman no existe no no dale cuenta Elena suelta suelta lo que sabes sabes en realidad yo este capitulo si que lo he jugado bien guardando bien mira a ver es aquí donde dejaremos el capitulo de hoy si señor te precisas curar Elena Ven acercate a mi si si espera voy donde esta no me encuentro jejejejejejejeje que hace desde la vuelta a mi ko jungle ay no tengo curacion fare en serio, no has hecho curaciones? no, no tengo spray tampoco qué cosa? bueno, pero te habrás hecho curaciones, no? eh, no, a ver bueno, tengo dos plantas nomás tienes una roja, tienes que tener una roja no la tengo ahí estoy viendo plantas, así que... sí, por eso, por ahora después tendremos plata no la agarres ahora, va a ser este ya, lo sé, pero es que me puede el asia solo por agarrar, hay una planta no, venga, vamos vamos a ir a la planta, espero que os haya gustado escucha, escucha, escucha esta mujer está llorando uy, es spray ¿dónde es? al lado de la señora que llora ay, señora, gracias por llorar tanto mírala está llorando sí, pobre no sé qué le pasa, pero no bueno, nos despedimos por aquí no, qué le pasa, hay un puto apocalipsis zombie ahí fuera sí, sí, qué le pasa a la señora, pobre bueno, por aquí dejaremos la señora, pobre no, qué le pasa a todos ya está pues ya está pues así bueno ya está ya está Gracias.